En la ciudad de Mante, en la casilla 458 básica, se me pasa en el dato, la representante del Partido Verde, de nombre Esperanza Martínez, le quitó al ciudadano Javier Muñiz, 50 boletas que ya iba a depositar en TACO, huyó, pero se le quitaron las boletas, esas boletas aparecen marcadas para presidente, por el PAN y para senador por Nueva Alianza, entonces ya intervino el ejército y lo que tiene, entonces a los representantes nuestros le están pidiendo de que vigilen, que denuncien el caso hasta la siedad, por los delitos electorales.